Hola gente youtube estamos aquí un nuevo vídeo de desafío todos contra uno y esta va a ser diferente y no sé si el primero el primero de arriesgarse usar voy a usar mis tres personajes que desbloqueen el vídeo anterior abriendo cofres voy a usar primero al barril como se llama? como se llama? a darle voy a usar darle aquí el modo maestro está loquísimo porque una primera que es una de puerta no tiene mucho daño que es lo malo y lo problema es que note que es muy débil como nosotros dos robots que conocemos pero es una ventaja porque robots vs robots no? pues vamos a ver como los va aunque me gusta que le agreguen me gustaría que le agreguen un poco de voz porque es el único personaje que noté que no tiene voz y noté que quita mucho para doble pistola uy no ya mataron al barril imagínense que gane a la primera con este porque es la primera vez que hice no 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 ni me acachas y me disparas a nada no te doy no me arriesgue me arriesgue me arriesgue me arriesgue no ya ya inicié el modo de fado y mira cuánta vida no le hemos quitado ni siquiera la mitad del de 100 mi única forma para quitarle rápido la vida si ya se cambia pero como es muy débil y su vida no es mucho como otros aprovecho el buh toma soy inmortal y más que no te es como la pelota yo como el ricoche con la pelota porque este rebota hasta con las paredes es el único que si note intérico tú ya dejame juegue Hal Rubén Mardevina no na naiad dejame no te echa nada malo no te echa nada malo por tu muñele no lo reguí, lo reguí, lo reguí vieron eso no no aún no lo domino es la primera vez que lo uso aún no lo domino pero por el tiempo lo no aléjate . Tomame la mata, ese robot, corre, 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 no, ahora este, hay que aguantar otros 20 segundos para pan, porque yo voy a padecer, voy a frenar lo que pueda, muy bien, no me hace daño, Cúbrete, no me diste, híjole, pues yo me voy a mi casita, gracias, necesitamos de llegar, tenemos que llegar, no, ya comenzó a arrojar los fusiles, ya comenzó a arrojar los fusiles, Tenemos que ir bien, solo voy a jugar con mis 3 personajes, no me va a hacer muy largo el video, porque me van a matar rápido, pero estoy aguantando, no, no, Larry, hiciste lo que pudiste, ah si, el aplicador me ayuda mejor, bueno, Larry si nos ayudó, pero aguantamos, ahora vamos con el siguiente, que obviamente desbloquea este, Y obviamente nadie lo usaría en este modo de mapa, al hombre cementerio con sus fusiegalos, La tardaron nomás, ok, no he visto estrategia que los fusiegalos recuperan vida, pero, pero es este, tenía que atacarlo, el directo exactamente, cuando, a ver recuperamos vida primero, A ti, el momento que hagas, no, el momento a que dispare, pero no debo estar enfrente, sino al lado de él, para que pueda, esto es complicado, jugar con ese, y la buje puede llegar mucho, necesita se case, tenemos ventaja, porque ella es de larga distancia, Ahora que que dice, nunca he notado esta buje, aquí en este tipo de mapa, toma, 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 corro, ya veo porque lo escoges el más rápido, uy, esquive estilo ninja, uy, bueno, creo que podía escapar, si no logro pelea contra él, mi única opción es pelea con los pequeños, Bus, 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 bus Mata a robo Tengo que ir, tengo que ir Corre Ok, nunca voy a bautizar a este personaje en este modo de desafío Uy, que hizo Uy Uy Uy, no se como lo estoy haciendo, no se como y me lleva la chanta No, corre, corre, huye, 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 huye No, no, no puede ser, pobrecito, pobrecito, pobrecito No, 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 no puede ser, pobrecito, pobrecito, no No, no, no te esta complicado jugar con este Lo voy a ir al otro desafío Porque, obvio Para aumentar el rango, pero no inventes Si, si Vamos a utilizar el uno que creo que aguantaría La partida más es Bo Ahorita que no tiene, Bo no tiene skin, verdad Me gustaría que ya le agregue más skin A todos los personajes que faltan Mínimo uno Mínimo uno para que esté así desvihilado Así más o menos Se puede decir, verdad No puede ser, llevo seis minutos Creo que voy a hacer una partida más La que perdiera en poco tiempo Y ya está, finalizaría el video Creo, seguro A ver cómo lo va, a ver cómo lo va Bo tiene más ventaja porque es del rango de distancia Y dispara tres flechas explosivas Uy Toma El aquero Soy como Halo, el aquero Y más visto de su ataque Ya me metieron todos Pero sería bueno porque Ahorita El robot tiene que caminar para cansarnos Voy a aprovechar eso Para usar las bombas El momento que me ataque Híjole 1500 de vida quita si le doy a las tres flechas Claro Pero ya noté que los dispara Como así Interlineado No como vertical No sé cómo A ver Tenemos a Jessie Que puede evocar su robotito Y a Penny Ya comenzó a correr Ya comenzó a correr Tengo que hacer que caiga la trampa Uno Dos Dos Y tres Se lo comió todo y con patatas De patatas De patatas Come papas Come papas Vatoria Vatoria No, no lo domino Toma, toma La descarga Toma, toma Toma No, ya se apagó No, me atropella, me atropella Déjame. Bueno, ya vi donde puse las bombas. Ven acá Robón, sígueme. Que me sigas, trigo. No puede ser. No, ni me fijé. No, me lleva la chancla. ¡Wow! Ok, ok. ¿Sabes qué? Voy a intentarlo una más con Bo y ya termino este video. Porque esto se está estresando. Ya veo que pasa por usar personajes apenas desbloqueados. Y con uno de fuerza no puedo pelear así. ¡Dos Bo! Y iniciando también. ¿Y el otro qué le pasa? ¿Por qué se va todo de chito contra él? Voy a darle la vueltecita. Entro de la espada. Entro de la espada. Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué disparas a diferentes lados? Este Bo está fallado. ¿Ariel le dio mal o qué? No, no. Solo queda una bomba. A ver si te robo. Ahí. Toma. Me entona la cara. Ay, vino mi camión me dio. Ok. Hay aquí unos tamalitos. Me cubro. Voy a recuperar vida. Voy a recuperar vida. No, no te me la guíes. No te me la guíes. Por favor, no te me la guíes. No te me la guíes. Me están rodeando. Ayuda. ¿Dónde está el otro Bo? Deja de seguirme y me torea. Me lleva, me lleva, me lleva. A ver si aguanta. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué te sacrificas? ¿Por qué te suicidas? Jeze, tú eres mi única salvación. No, alejate de él. Alejate de él. Huye, huye, huye. ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¿Vos? ¿Yuzi? No. ¿Qué te pasa? Ese personaje no me la vuelve a topar. Oja, porque no me la vuelve a topar. Bueno. Este video fue corto. Voy a hacer otra parte. Pero no voy a usar a estos otros personajes. Porque sí, complicó. Bueno. En el siguiente video. Voy a utilizar. ¿Cómo se dice? Ay, no. ¿Se me sumió o qué? No, Chihuahua. ¡No! ¡No, no, no, no! Yo quería terminar ya este video. Ay, se fue. No, creo que valía la pena no grabarlo. Tenemos tres. Tanto. Tenemos a Esbis. Creo que valió la pena esta partida. Pero no, que ya quería terminar el video. Bueno. Pues vamos a ver cómo lo va. Espero que nos va bien. ¿Aguantarás una? Eso. Una aguantada. Estos robots no me dejan. Ahora Pantu aguanta hasta que Frank esté regreso. No puede ser. ¿Vieron cómo aguante? Creí que vamos a terminar rápido. Pero no. Paraísalo, amigo. Paraísalo. Paraísalo. Eso, eso. No te arriesgues tanto. No te arriesgues tanto. No, 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 no. La inmortalidad me ayuda un poco. Aprovechen esto de la inmortalidad. Esto para aprenderlo un momentito, amigos. Es verdad. Y cuando disparen, la hace también. La verdad es muy útil la inmortalidad. Si no la aprovechan, ya viste, ¿verdad? No, no, no. Vamos, corre, 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 corre. Eso. Pero no lo va a detener a mucho. Porque esa cosa, cuando está moraz, se le quita el efecto rápido. Ok, 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 ok. Dios, están rodeados. No, otra vez. Ahorita estamos aguantando, la verdad. Ahorita le quito más vidas. Y luego quizás supera ahí el tiempo de dar y algo así. No, ya perdimos a Pan. Ya perdimos a Pan porque ya no está siguiendo. No puede ser Teguyo con el robot francotirador. No puede ser Teguyo con el robot francotirador. Corre Pan, corre, aléjate, aléjate de él. Lo bueno que había obstáculos. Ahora sí, así, así. Toma, toma. No, no cayeron. Espero que ya vio mis trampas. Va a guiárselos al robot. No, no lo vio. No puede ver mis trampas. ¿Sí? No, no, no. No puede ver la trampa. Solo vos lo puede ver. O que me estoy acostumbrando, claro, ¿verdad? Aprovechalo. Vos no es rápido, vos no es rápido, vos no es rápido. ¡Corre! Llévalos a la trampa. Llévalos a la trampa. Eso, 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 eso. Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio. Boom, boom. Y detuvo a su rayo láser. Cuatro. Tres. Dos. Le voy a reparar. No puede ser. ¿Cómo quiere que escape? Uh, ¿vieron eso? ¿Cómo aguanté? No. ¿Es una broma? Aguanta, 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 aguanta. Ya va la mitad. Ahí está. Creo que esto ahí los va a detener. Aprovecha la inmortalidad y dale unos golpecitos. Uy, esos robots pequeños. Creo que con un compañero basta para aprender. No, ya perdimos el Frank aquí. Tengo que correr para... Voy a huirme también para que no me alcance. Oye, tiene algo contra mí, ¿verdad? Tiene algo contra mí. Creo que voy a finalizar este video como... Comenció complicado jugar con los tres rallies nuevos. La verdad. Espero que les haya gustado este video. Y déjenme un like porque me estaba estresando la cabezota. Por esto. La verdad. Hasta el siguiente video. Adiós.